hola pues hoy quiero mostrarles mis cuyos miren ahí están los chiquitos ya están comiendo les eché un poco de alfanda pero pues la verdad no tengo mucha aquí están con mi coma y acá están los otros y ahí está puro chiquito bueno este es el de al lado se supone que es también chiquito pero ya muy grande crecen rápido y están los chiquititos si ven el otro está ahí abajo voy a ver si no corren yo por aquí espero que ustedes se vean bien porque aquí con el sol les cuento miren hijos son dos de una cuya y tres pues de la cava que acaba de parir de la que les mostré que estaba embarazada trajo tres son los de color esos que quedaron ahí esos chiquititos son son los de los que están en el platito y el que se fue es uno de la otra y el otro está ahí a medio ya se fue este también es hijo pero ya también está muy grande y esta es la que acaba de parir esta remolinito yo remolinito porque tiene muchos remolinos entonces ella es yo este comedero lo hago con tubo de pvc si lo ven está medio desgastado porque es de reuso entonces este este es una un cople de 2 a 4 y este es de 2 y esta es una charola de un bote de de un bote de chiles yo lo partí esta parte con una cegueta después de doble las orillas para que no se lastimé le perforé aquí con un clavo y al tubo le agujere con un cautín fue como yo hice el bebedero de agua también este tubo de media digo de 2 y las acá le puse a la punta tiene un codo y aquí el segundo es una te se unen y aquí